Hombre Luis, ¿qué tal, Manuel? Hace tiempo que no se te veía. Hace tiempo que no abres los ojos. Manuel. Chin-chin. Me han dicho mis amigos que le quité gravedad a las cosas que soy muy preocupadizo. Quítale gravedad, dicen. Llevo dos días colgado poco abajo. Y mejor no estoy. Mejor no estoy. Allí. Allí iba yo. Ayer. Mira, antes hay que explotar. Fíjate, fíjate. Bueno, igual por el tema del sonido y de la visión, que no se ve bien, ¿sabes? Pero yo ayer iba ahí y explotó. Flipa, tío. Flipa. Cuando estoy haciendo papeleos me cuesta abstraerme del facto de que soy un ente, si es que eso es un facto. Mis colegas me dicen que tengo suerte que me pasa la carretera cerca, ¿oíste? Yo el otro día me puse una solicitud para que pudiera hacer un desvío para mi casa, coño. Tengo que ir con el coche. 200 metros hasta la nacional, tío. ¿No te puedes creer? ¿No te puedes creer un puto camino de mierda, tío? Hostia, soy ciudadano, tío. Pago mis impuestos. No, hazme una salida para mi puta casa, tío. ¿Qué coño? Yo nací ya con calcetillos y camisetas para que no me dieran la vara, ¿sabes? Toda la puta vida.